¡Suscríbete al canal! Para dejar vídeos programados en el canal Shelter 2, es un juego de gestión De refugios, ¿vale? Como lo es el de Fallow Shelter Creo que también se llamaba De refugios posapocalípticos, ¿vale? Mantener vivos a tus ciudadanos, bueno, a tus Refugiados, y supongo que Resolver ciertos eventos, ciertas cosas Que vayan ocurriendo, ¿no? Y saber adaptarse También, vamos a crear una partida No he jugado el 1 Escribe el nombre de guardado Yo qué sé, tío Only Shelter Yo qué sé, mismamente Dificultad normal, recursos moderados Comienza el juego con la cantidad por defecto de comida, agua, medicinas Y materiales de fabricación Me recuerda también un poquito a This World of Mine, ¿vale? Creo que es también un poco de ese estilo, supongo Que los personajes también se relacionan entre ellos Les afecta psicológicamente Pues el estar encerrados Los dramas Los enfrentamientos con otras personas Temas psicológicos Yo creo que está muy bien This World of Mine es uno de esos juegos que me encantaría traer al canal Quizá en algún directo Y jugar con calma con vosotros Porque es un juego muy bueno, ¿eh? Tengo por defecto entre incursiones arbitrarias al refugio 10-20 días Sí, voy a dejarlo tal cual todo como está Nuclear Nations Nombre de la facción League of the Forsaken Tribute Haunted The Abandoned The Forged Sect The Abandoned Suena muy bien Un puño Está muy guapo el puño, ¿no? Una bandera negra No, está mejor en violeta En azul, perdón Nah Eso está guapo, ¿eh? Mimamente Elegir el líder Pues el líder Mark Lawson Voy a dejar los nombres, me da igual Cuerpo Características Peinado Tal cual No voy a complicarme Pero como veis tiene mucha personalización Cuerpo Puedes hacerlo mujer Características Cara predeterminada Peinados Accesorios a la cabeza Estilo vaquero Gorra Voy a dejarle esto, ¿eh? Por el COVID, coño Ropa Con la corbatita Eres el líder, ¿no? Atributos Preocupado Experimentado Lógico Completo Violento Buena educación Bien educado Atlético Voy a poner Atlético, ¿eh? Rasgos Rasgos del líder Plasta Que es muy pesado, ¿no? Las conversaciones con este personaje Aumentan instantáneamente El cansancio un 5% Acróbata El líder comenzará con una destreza máxima Garantizada de 20 Incompatible con inflexible Adaptable Endeble Dios ¡Dios! Que sí, que sí Venga Puntos de rasgo 5 ¿Se lo puedo dar en el atorio? En el atorio No ¡No! Gobernantes del sillón Cuando el líder sale del refugio Todos los personajes que permanezcan en él Reciben menos 25 al ánimo Huesos frágiles No Espérate, ¿qué estoy haciendo? Ah, vale Que tengo que elegirlos yo Intento asesino Ah, hay rasgos positivos y rasgos negativos Como el de Somboid, ¿no? Como el de Project Somboid Igual Acróbata, supongo El personaje es un 50% menos susceptible de contraer dolencias mentales Con atractivo Culturista Puños de hierro El líder empieza con 3 de destreza Extrasensorial Lumbrera Gran sacudida Hipnotizante Buenaventura Amante de la carne Perspicaz Buenavase Fuerte Convicción resistente Afable Portento Inquebrantable Una fortaleza máxima garantizada de 20 No sé qué es eso, ¿eh? Asesorando riesgo Siempre podrás huir cuando la salud del líder se inferiore a 60 en combate Inteligente Fuerte El líder empezará con el doble de puntos de atributo Buena base Yo qué sé Ya está, toma por culo, tío Líder Miembro Virginia Pero porque lleváis más caras de gas Ah, porque pues apocalíptico les afectará el oxígeno, ¿no? Pero es que no soporto no verles la cara, tío La verdad Vale, sí está bien Todos con bandanas negras Atributos, rasgos Prefiero la práctica Sí, sí Y Virginia Y Virginia igual, ¿eh? Accesorios Una gorra La gorra está guay La venda Bandana Ya está, venga, pa' lente ¿Qué hace el tutorial? Sí, porque no sé qué coño estoy haciendo Pista Los atributos pueden alcanzar un nivel máximo en función de cada personaje Dicho máximo se asigna de formulatoria Basados en el nivel inicial de cada atributo Cuanto más alto sea el nivel inicial de un atributo Mayor podrá ser su nivel máximo Vale Han pasado 20 terribles años desde que el mundo se acabó Ahora 6 facciones rivales dominan el páramo Enfrentadas por el control de los recursos y el territorio Pero una nueva facción ha emergido para intentar traer paz Nos unimos a esta facción cuando su líder acaba de descubrir el lugar perfecto para su cuartel general Un refugio subterráneo abandonado Qué guapo Nuestra facción Día 1 Buah, esto es full This world of mine Tutorial Te damos la bienvenida al tutorial de Shelter 2 En él te abrirás camino a través de múltiples escenarios que te enseñarán a jugar Los objetivos de cada escenario aparecen listados arriba a la izquierda Compete los objetivos para avanzar de escenario Vale, pues mire, puedo mover aquí Ya está, arriba y abajo, ¿no? Arriba Ok Inspeccionar las necesidades de un personaje en el panel del avatar del personaje ¿Qué pasa, crack? Tiene frío Está en pausa el juego, ¿no? Pausar, vale Todos los miembros de tu facción tienen necesidades básicas que deben cubrir para seguir vivos y contentos Consulta las necesidades de un individuo a la izquierda de su avatar Ah, tiene hambre, ¿no? ¿Ali, ali, cómo? En la esquina inferior Todas las necesidades que aparecen en rojo deben resolverse cuanto antes Vale Se adiciona a Mark para que vaya a comer algo Haz clic derecho en un bidón de agua y se adiciona a beber agua para asignar el trabajo correspondiente ¿Cómo puedes comer algo tú? Despensa pequeña, uno Comida, treinta Ah, se los quita A los Sims Vale, tú Las despensas de esta almacén en comida La temperatura de la sal afectará el ritmo que se deteriora la comida El frío lo disminuirá, el calor lo acelerará Cada despensa tiene su propio almacén Puedes organizarlo y cambiarle el nombre Puedes cambiar el nombre de un panel seleccionando el icono de edición Vale Vale ¿Pero cómo le ordeno comer algo? Ah, haz clic derecho a un artículo que me estoy diciendo que sea comer para asignar el trabajo correspondiente Vale Vale, se está comiendo ¿A ti qué te pasa? Tú tienes sed Beber Vale, ¿y tú? Tú también tienes sed, ¿no? Beber Vale Vale, Carl, Virginia Mark y Virginia están listos ya Vale Vale, correcto Dice Automatiza las necesidades de al menos un miembro de la facción Portapapeles El portapapeles te permite controlar los miembros de tu facción y ver la lista de todos los objetos de tu refugio Puedes activar o desactivar la administración de las necesidades de los miembros marcando en las cajas pertinentes El menú es que te muestra información Ok Ah, vale, ok O sea que van directos a esa necesidad en cuanto la tienen, ¿no? Se automatizan al llegar al amarillo Las necesidades se automatizan al llegar al rojo O sea, en amarillo cuando están al 50% Y en rojo cuando están al 75% de necesidad Vale En la barra espaciadora pausamos, ok Vale, ¿aquí qué hay? ¿Qué es esto? Repare el colector de agua de la superficie Repare el apurador de agua al interior del refugio ¿Cómo hago eso? Mark Reparar ¿Qué más tengo que reparar? Ah, esto aquí abajo, ¿no? Vale, pues repáralo tú, ¿no? ¿Qué les pide para repararlo? Puedo alejar un poco la cámara para tener mejor visión, ¿no? Tiene frío ¿Y Virginia? Hija, algo tú, no sé Cuenta de la vida, ¿no? Eso está reparado Depuradora de agua Planta unas semillas de brócoli No has plantado semillas Vale Cultiva tu propia comida plantando semillas en macetas Para ello selecciona ya clic izquierdo a la semilla que quieras plantar Antes de plantarla, asegúrate de que se reúnen las condiciones necesarias para que la semilla crezca ¿Y cómo sé eso? Cultivar comida es importante Tendrás que mantener una buena cantidad de provisiones para alimentar tus miembros Cultiva comida plantando semillas O en el interior Ah, vale En el exterior si la temperatura lo permite O en el interior Si tienes energía, ¿no? Vale Haz clic derecho en las placetas de superficie y se suena a plantar semillas A continuación, haz clic izquierdo a la semilla de brócoli para plantarlas Plantamos aquí brócoli Rellena de combustible generador Usa el avance rápido si lo deseas Vale, ven aquí abajo, anda Fabrica un cubo de fregona Hazlo tú que estás aquí al lado Fabricar En la mesa de dibujo podrás fabricar objetos para el refugio Los objetos se fabrican combinando distintos ingredientes Podrás desbloquear niveles superiores de recetas Complementando los diferentes objetivos de la facción Ok Hostia, todo lo que se puede crear, ¿no? Cocina mediocre Lavado de acero Lavabo Maceta pequeña Botiquín Cajón Maceta Bidón Linterna Bombilla Tumba Enterrar un cuerpo evitará que los miembros de la familia sufran un trauma Esta tumba se deteriorará con el tiempo Incineradora Cubo y fregona Un cubo con una fregona para limpiar restos de su ciudad Como vómito, restos al fabricar o latas de comida vacías Puedes fabricar objetos Vale, fabricar un cubo te permite mantener el refugio limpio Mesa de dibujo Cubo y fregona El nivel de inteligencia del fabricante determinará el valor de integridad máxima del objeto Vale No, no quiero terminarlo Entonces tengo que elegir quién lo hace mejor, ¿no? Quién tiene más inteligencia ¿Cómo lo puedo ver? Inteligencia 2, 4, 5 Vale, hazlo tú Integrar los objetos fabricados depende de la inteligencia Ok, elige bien a quién comentarle Los objetos de la facción también pueden mejorar la integridad al final de un objeto Vale, más 20, ¿qué? Activa la transparencia de información de la sala Desactiva la transparencia de información de la sala ¿Qué es eso? Ah, aquí Amigo, mira 5,1 grados centígrados 99% limpio 31% iluminado 0,27 de humedad Creo que es esto O temperat, no sé Gestionar ¿Gestionar qué? Vale ¿Puedes quitar esto, por favor? A ver, un momento Vale, deseos Ok ¿Qué tengo que hacer aquí? Limpiar el refugio A ver, lo hago con Virginia porque está al lado, ¿eh? No pensé que soy un machista O sea, mujer a limpiar, ¿sabes? No, es que estaba al lado la señora, ¿sabes? Ha quedado un machista, ¿no? Fabrica un poco de cemento Supongo que esto está a mí con la inteligencia Vale, puede utilizar para desmontar Cemento Nivel 2, nivel 3, nivel 4 Cemento Una mezcla de arena y piedra caliza Que si se combina con agua Crea una sustancia que al secarse Puede... Vale, dura como una roca Duro como la piedra Recicla una tubería Pero es el mismo sitio, ¿no? Vale, digamos que la despongo Iba a decir La... Eso, la desmonto y tal, ¿no? Y vale Saco... ¿Esto qué es? Virutas de metal Unas cuantas virutas de metal Puedes fabricar artículos combinándolas Son recursos básicos estos Ay, gente El cuellito y la espalda Llevo muchos vídeos ya Reciclaje Construir una sala de basura A ver El trabajo mínimo necesario Para construirse un espacio útil Pero esto de que los otros No hagan literalmente nada ¡Eh! ¡Un conejo! ¿No puedes casarlo? Qué poca seriedad Vale A ver, menú de objetos de la facción Ah, menú de objetivos Haz clic derecho en la bandera de la facción Objetivos Panel de objetivos El panel de objetivos de la facción Te permite ver el progreso De los objetivos que puede completar tu facción Cada objetivo es único Y necesita requisitos concretos Para desbloquear nuevas habilidades Los objetivos con varias estrellas Tienen más de un nivel para desbloquear Vale ¿Puedes fabricar recetas nivel 2 En la mesa de dibujo? Vale Vale ¡Ustios! Fabricó una cama Un baño Una ducha Un fogón ¿Sabes? Ha aniquilado O se ha liado con el nuevo orden Mafia No sé cuánto Trabajos completados Bueno, me recuerda un poquito a Fallout Esto, ¿eh? Crea un grupo de expedición Mira tú mismo Que estás al lado Selección de grupo El menú de creación de expedición Te permite configurar los grupos de expedición Para explorar el mundo Vale, sí Lo mismo que The World of Mine Cuando por la noche Ibas a explorar un sitio En la primera pantalla Podrás elegir Qué miembros de la facción Saldrán a los del grupo Usa las flechas a los lados Para votar Ok Ok Virginia Mark Tienen aquí diferentes habilidades ¿No? Carl Virginia tiene mucha vida Pero Mark tiene más Y tiene una estrella Ah, porque es el líder ¿No? Curación, utilidad A tope Vehículo No tengo vehículos Ánimo Bueno Están todos igual de ánimo ¿No? Supongo que Nivel de potencia 0.93 Supongo que lo suyo No es mandarlos a todos ¿Verdad? La segunda pantalla Te permite seleccionar Qué equipamiento llevarán Puedes cambiar el personaje Al que estás equipando Clica en el botón derecho Los artículos de emoción Para abrir el menú Que te permite moverlos Vale ¿Y yo qué sé, tío? Arma Una tubería ¿No? Usa algo ¿No? Papel higiénico Ah, no Vendas Puño americano Eso es un arma ¿Eh? Clavos Botiquín Yo qué sé Unas venditas ¿No? Ya está ¿Dónde están las vendas? Llévate dos vendas Por si acaso Es que no sé Una Equipamiento Empaquetar Es que no sé Qué debo llevar, tío Reúne recursos Del mundo exterior Haz clic derecho En la radio Seleccionar Que la expedición Trajerá un grupo Que confirma La selección Vale Siguiente Selección de ruta Organizar una ruta Si una casilla Contiene una ubicación Se añadirá automáticamente Un símbolo de búsqueda Y con una lupa Haz clic derecho Para eliminarlo Haz clic en una casilla Para desplegar una lista Ok Relaciones de refugio Vale, este es mi refugio, ¿no? Puedes investigar la mayor parte De ubicaciones Para buscar artículos Que te ayudaran a sobrevivir Esta es la mejor forma De hallar los recursos necesarios La mayoría de artículos Que te encontrarás a investigar Serán de baja calidad O sea, puedes hacer Una mega ruta Así Me he calentado Vale ¿Qué tengo que hacer? Nuestro de territorios ¿Qué es esto? Ah, centrar Telenicia desértica Nivel de dificultad 1 Tiempo de viaje 0,8 Probabilidad de encuentro 15 Tiempo de viaje 7,5 horas Vale ¿Y cuánto es mucho Y cuánto es poco? Es que no sé cuánto es mucho Y cuánto es poco O sea, cuántas horas son muchas Cuántas horas son pocas Míralos ¿Y ahora qué? Abre el glosario Si te atascas o no sabes cómo funciona Algo Echa un vistazo al glosario Vale Controlar personajes Muerte Deseos Experiencias Es un poco mezcla Sims Con Followed Con This Word of Mind Es un poquito mezcla de todo, tío Necesidades Vale Cerrar ¿Y ahora qué? Lo Sería Igual lo suyo es que te fabricas una cama ¿No? Mesa con silla No Estanterías Chaco de boxeo ¿Dónde me hago una cama? No puedo hacerme una cama ¡Eh! Catre Me pareció leer Catre Retrete Ducha Estantería Un catre Ofrecer comodidad justa para dormir Reduce el cansancio De un personaje A un ritmo bajo Esta es sala de basura Aquí no creo que convenga hacerlo, ¿no? Yo que sé Hazlo aquí en medio, tío ¿Deseos? Tener acceso a una pistola Hace una siesta, ¿no? En lo que llegan los otros Mark Cierta relación Camarada Buscando ubicación El grupo está buscando una ubicación 92% ¿Qué es esto? Ah, vale ¿Cómo se va aquí? Cerrar ¿Qué, qué, qué? ¿Qué ha pasado? Un grupo de expedición requiere atención El grupo ha terminado Ver artículos Cojones de mono Claro, peso actual 222 Y peso máximo 150 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me llevo? Arena Bombilla Cableado Caja astillada Carbón Cemento Consola estropeada Una cuerda Cuero Interruptor de circuito Lana Ingredientes de fabricación Novela Tiene tres estrellas A ver, supongo que los objetos tres estrellas son más worth it, ¿no? Vidrio Válvula Se colocan las tuberías para controlar el flujo de líquido que pase por su interior Sartén ¿Qué asco? ¿Ropa quemada? ¿Portátil roto? ¿Plástico? ¿Metal? Piedra caliza Madera ¡Coño! Gasolina Uy, el peso, ¿no? Ya está, ¿no? Ahora van a la siguiente ubicación Ah, no De aquí se vuelven para acá, ¿no? Ah, y puedes mandarlos más lejos Y tal, y tal, y tal Y cual Viajando Vale, este tío ya Se está aburriendo Que flipa este hombre Han llegado, ¿no? Míralos Y han traído todo esto Transferencias de artículos Esto aquí Déjalo todo, ¿no? Déjalo todo, ¿no? Supongo Confirmar Y ya estaría, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, vale Lo de la misión ¿Y esto? Aprovechar Se están relacionando, ¿no? Hambre Sed Retrete Trabajo automático Son coleguitas ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues en principio ya estaba, ¿no? Que no sé qué más tengo que hacer Supongo que a partir de aquí Ya puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Crear objetos Dios, todo lo que hay aquí Pepita Hombre, me convendría que me siguiesen ayudando, ¿no? ¿De qué más tengo que hacer ahora? Gestionar Sí, supongo que tengo que crear más cosas y tal Pero bueno, yo creo que como primer vistazo ¿Ey, qué es esto? Ah, responder Supongo que puede llegar gente, ¿no? Filtro de oxígeno Integridad 52 de 100 Repáralo Reparar Reciclar artículos Crear objetos ¿Puedo crear salas? Lavabo de acero Cajón Cocina mediocre No tengo bisagras ¿Puedo crear cosas directamente desde aquí? No, no No, tengo que crearlas y demás Mira el tío Coño, los conejos me ponen nervioso Eh, día 2 Cara arreglado, filtro de oxígeno ¿Cómo es lo de aprovechar? A ver ¿Qué consigue? Madera ¿Y esto? Regar, desenterrar, desesperar Regar, regar, regar A ver Lluvia en la superficie ¿Qué está haciendo? Lluvia en la superficie Tira para abajo, hijo Vale, y aquí pues poco más, ¿no? Me imagino que van pasando cosas Irán llegando personas Y demás, ¿no? Así que mientras tanto Estoy un poco perdido, eh No os voy a engañar Ver mapa Contactar con facción A ver Ah, no puedo contactar con ninguna Porque ellas no han contactado conmigo todavía, ¿no? Tenemos 58 de agua 67 de comida 6 de combustible Estamos bien de todo, en verdad Set Esta quiere meterse un duchazo Normal Ducha improvisada No tengo tuberías ni válvulas Ni tuberías ni válvulas, tío Aquí puedo fabricar tuberías, ¿no? Sí, pero me faltan virutas de metal Bueno, chicos Lo dejamos por aquí ¿Vale? Shelter 2 Yo supongo que poco a poco se irá complicando Quizás hasta lleguen más refugiados Llegará gente con la que tengas que interactuar Y mil cosas Ah, mira, esto lo puedes aprovechar Montón de ladrillos Quizás también haya... ¿Y esta veleta? Preparar, mejorar, desactivar Veleta Urgará en la montañita de basura En la montaña de basura Escombros ¿Qué ha pasado? Ah, que han apagado las luces, ¿no? Sin más Tiene hambre el hombre Vale Pues espero que os haya gustado el vídeo, chicos No sé si haré una serie ¿Vale? Pero oye Pinta bien Me gustaría que hubiese llegado alguien A ver algún tipo de evento O algo así Pero oye Esto es Shelter 2, chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chaito ¡Gracias! 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 Gracias.